Yo sé que me vas a odiar por lo que te digo Cuando todo comenzó solo fuiste un capricho Pero en mi corazón todo ha cambiado Porque me he dado cuenta, me he enamorado Ahora yo tengo miedo a perder tu cariño Yo te abro mi corazón sincero contigo Y es que en mi corazón todo ha cambiado Porque me he dado cuenta, me he enamorado ¿Qué voy a hacer si te necesito? Reenamoré de ti completito ¿Qué voy a hacer si te necesito? Tu mirada inocente me ha cautivado Tus ojitos transparentes me han embrujado De día yo pienso en ti, de noche te sueño ¿Será que ya sin ti vivir no puedo? Ahora yo tengo miedo a perder tu cariño Yo te abro mi corazón sincero contigo Y es que en mi corazón todo ha cambiado Porque me he dado cuenta, me he enamorado ¿Qué voy a hacer si te necesito? Me enamoré de ti completito ¿Qué voy a hacer si te necesito? Me enamoré de ti completito Y es que en mi corazón corazón todo ha cambiado Me enamoré de ti completito Y es que en mi corazón todo ha cambiado De todo ha cambiado Y es que en mi corazón todo ha cambiado